¿Qué pasa, Rosel? No te quedes atrás. Estoy muy cansado y me duele la rodilla. ¿Qué rodilla? Hace cinco minutos te pregunté si querías ir. Hace cinco minutos no quería ir. Ya no quiero seguir caminando. ¿Podemos parar? Rosel, si te quedas ahí van a cenarte los tigres. No hay tigres, es Sudamérica. Histología. No hay tigres. No hay tigres. No hay tigres. No hay tigres. Gracias por ver el video.